El juzgado penal del circuito especializado de descongestión condenó a 12 años de cárcel a Pablo José Huelva Asmeriño, alias Pablito, por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo y simultáneo con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, donde resultó víctima el ganadero Celso Roberto Castro Génico, más conocido como Chechito Castro, quien fue baleado el 10 de julio del año 2019, cuando se encontraba tratando de subirse a su camioneta luego de comprar algunos elementos del campo en la talabartería Julio Tabaco, ubicada en la carrera cuarta con calle 16C del barrio La Garita de Valledupar. Cabe recordar que el ganadero fue abordado por un sujeto desconocido, el cual portaba una gorra, un pantalón kaki, un buzo y un bolso negro terciado. Llevaba en la mano un vaso de jugo de naranja y saca un arma de fuego dispara en varias oportunidades en contra de Celso Castro. El sujeto logró ubicarse debido a las imágenes registradas de las cámaras de seguridad del sector. Según la investigación, alias Pablito, una vez realiza los disparos, se monta un taxi que lo estaba esperando y se cambia de ropa. Sin embargo, en una persecución policial al vehículo de transporte público, se logró capturar en la calle 44 con carrera 27 al conductor Orlando Francisco Colón Gómez, señalado de ser el cómplice de Pablito. Al momento de la captura de alias Pablito, la Fiscalía Novena Seccional de la Unidad de Vida le imputó los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego agravado. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.